Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries del 15 al 30 de abril, amor soltero pero interactivo, 2017, expresado por los cielos y certificado por una de estas tres cartas. ¿Por qué? Porque usted tendrá que escoger entre la primera, la verde, la segunda, la del medio, la tercera, la más rojita. Usted tendrá que escoger una de esas tres cartas, solo una, ¿ok? Y una vez que él haya tomado su decisión, así como es la vida, una decisión única, una oportunidad única, ¿ok? Una vez que usted haya tomado su decisión, entonces simplemente usted recibirá el mensaje de los cielos para usted directamente, ¿ok? Pero antes hay unos aspectos astrológicos del 15 al 30 de abril, amor soltero, 2017, que son importantes conocerlos. Luna en Pisces. Así como aquellos que se separan provisionalmente, mientras ella con su mano derecha le dice pronto nos veremos, él continúa sin mucho ánimo pero la estrella brillará para ambos en el camino. Luna en Casa 2. Así como aquel que estando sentado en una silla mientras se rasca la espalda, repentinamente siente un impulso en su mente orientado al amor. Así tú como hombre podrás hacerle esa llamada a esa dama que consideras representa algo muy importante para ti. Luna conjunción Netuno. Así como aquel hombre que siente que ha sido golpeado duramente contra el piso. Así tú como hombre podrás sentir como el peso de una relación te pasó factura cuando esa dama consideró que tú no estabas a la altura de la circunstancia. Ahora bien, amigos y amigas, el día de hoy vamos con Aries del 15 al 30 de abril, amor soltero, ya usted debidamente ha debido de tomar su decisión certera, por supuesto, decisión certera. Y si su decisión fue recibir el mensaje, la primera carta es esta, que ve en pantalla, la generosidad. Así como aquel hombre que decide asistir a una iglesia para solicitar la luz de Dios en el amor y simplemente la bendición del Espíritu Santo desciende sobre él en señal de ser escuchado. Así tú como hombre sentirás esa estrella en tu corazón que te guiará e impulsará en el amor. Definitivamente estrella que viene representada por esta bella carta que ve en pantalla, la generosidad. Cuando dos seres se dan la mano, se estrechan la mano, ¿ok? Ahora bien, su opción fue la segunda, es la del medio, seis de copa. Mensaje de los cielos para usted es el siguiente. Así como aquel que con un taladro intenta romper una pared, así tú como hombre intentarás presionar a esa dama que deseas para que te dé todo. Pero ella simplemente levantará sus manos en señal de que te otorga hasta donde ella siente la confianza suficiente. Recuerda que pensar racionalmente será algo muy positivo antes de actuar bruscamente sin tomar en consideración los sentimientos de ella. Sentimientos de ella que vienen expresados por esta flor que ves en pantalla, el seis de copa. Si su opción fue la tercera opción, es el nueve de oro. Sí señor, el nueve de oro, una carta bellísima, verdaderamente bellísima, ¿ok? La información de los cielos para usted es la siguiente. Así como aquella serpiente que se arrastra debajo de la arena y al intentar atacar se ha dado cuenta que se ha equivocado. Así tú como hombre podrás observar que actuar impulsivamente en el amor no te traerá los resultados esperados. Mejor será lograr encontrar el punto exacto de atracción con ella, de tal forma que puedas conocer sus intereses y ella sienta que eres una persona valiosa. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la generosidad del seis de copa o el nueve de oro, para Aries del 15 al 30 de abril, amor soltero pero interactivo, donde la decisión final aquí, 2017, es suya. Gostaría saber si ha representado un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video, para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este es el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.